Yo fui víctima de un evento de robo hace aproximadamente seis años. Aquí lo preocupante es que nos tardamos en tomar estas decisiones porque definitivamente esta colonia se ha vuelto totalmente insegura. Hacimos la denuncia, nadie nos toma en cuenta. Sin embargo, ahorita nosotros estamos exigiendo, digo, ya no estamos pidiendo, porque así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Fue yo creo como a las 11 de la noche, comprado una hamburguesa a la esquina con tres amiguitas. Venía de regreso y cuando venían caminando un coche se dio vuelta, se bajó uno, vio que venían ellas y les avisó a los otros. Abrieron las puertas de los coches. Le digo esto porque lo vimos en las cámaras, vimos cómo estuvo todo. Los cuatro tipos estaban abajo esperándolas, cuando las alcanzan, dos de ellas alcanzan a correr y mi hija y otra vecina las agarran y las tumban contra unos portones. Las levantan y se las querían llevar. Ya se han metido tres veces, es casa de mis papás. La primera, se robaron televisiones y cosas porque se acababan de cambiar y salieron de viaje. Luego, la otra vez, salieron. Yo creo que fueron al banco porque ellos lo que hacían eran al súper y al banco. Y cuando regresaron, pues ya se habían metido. Y la tercera silla, de plano, voltearon la casa. O sea, volteada. Ahora sí se robaron todas las joyas, dinero, pero la casa sí estaba volteada. O sea, destrozaron muchísimas cosas.